Yeah, I don't know where she came from en la parte inferior 1-0 en los tres de juego de la partida Está la Hoodwin también, Richie Si lo matan, si lo matan, si lo pueden matar El Meteoro Algo más de daño Cuidado, Dismouse aguanta El Bushwag no lo agarró, Richie Lo salvó Chu prácticamente Va a terminar aguantando y ahora el Frostbite inmediatamente La escuadra llega con todo el limón Y ahí está el Star Storm finalmente de parte de Desiree Para esa bota va a comenzar a farmear Mientras que ojo, el castigo para este señor Nadia en problemas, tiene por ahí que colocar el Magic Wand, el castigo para este señor Le colocan el Call Snap y está muerto Mientras que ahora esos pequeños strikes notables Es decir, Spartan Y va a ser el kill para Yuragi junto con Diem Cuidado, en el medio tratan de buscar El Arrow va a llegar a impactar en todo caso Le cancelaron a alguien más que quería llegar Pero finalmente va a poder aguantar tanto el invoker como esa Hoodwin En la parte de abajo A ver con Chu No hay duelo por ahora Pero ya está muerto Mientras que por ahí Spartan también va a terminar cayendo Llegaba Taiga Cuidado, creo que puede aguantar Skylar Tiene otra face Tranquilamente Es hora del movimiento A ver con el Sunstrike No le cae Pero Taiga tampoco tiene mucho mana Tiene Stix Podría intentarlo Mientras que muere en otro lado El invoker Por las tardes es otro Esta vez sí Agarrando Esta vez sí El equipo de Monaspa Está sacando por ahora Una buena partida A demostrar Cuidado El Zoom inmediato El Arrow que va a llegar Y la agresión de Monaspa Como se veía venir Como se venía a tener que ejecutar Pero Nande que muere en otro extremo Cuidado con Skylar Ya va a llegar al Blink Aunque el Blink también sería muy bueno Por ahora bastante bien El equipo de Monaspa Mi estimado Richie Ya consiguieron la tier Uno de las partes de abajo Creo que el mismo draft Se venía para eso Ojo Skylar No va a llegar Para conectar el Blink Aparecía también Taiga Y ahora Taiga expuesto Cuidado Tranquilamente Le va a poner el Tu, 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 tu Duelo Y lo va a ganar Tranquilamente Vamos, The Witch Y la agresión constante Está lo hace Saks Para Nande Que le falta muy poco Le falta solamente 50, 80 de oro Para esa Luxon Ojo El castigo para Skylar Trata de aguantar Justamente ahora El post-attack Para aguantar Ese Brought of Natter Y va a ser el ¿Qué? Para Shuragi En la parte superior Tiene que ir con cuidado el equipo de Monazpa Porque tiene héroes frágiles, ¿no? Como la Crystal, como la Mirana ¡Ojo! El casigo para Skylar ¡Y ese Sun Strike en toda la cara! Se va a llevar con todo el equipo de juntos Los chicos de Monazpa Están entrando uno por uno Y eso está siendo beneficioso para OG Los están agarrando desarmados El equipo de Monazpa Tendría que estar haciendo lo que está haciendo OG ahorita, Richie Por algo tienes un DK con Blink, ¿no? Se mete el DK solo ¡Ojo! Criado con el Dragon Knight, muy mal criado Y... Wish Acá Cigar Llega un rato flat por parte de Seo Mientras que el Storm de Centaurio Que recibe y faminto Skylar Ya lo vieron y observaron el Wishwag en toda la cara Ve perfecto también el Sun Strike va a impactar Pero no Se va a mover a otro lado Skylar Que ya sabe que lo están viendo Y es por ello que simplemente retrocede Y no entiendo el equipo de Monazpa Que no responde para nada Ahí Richie Ahí está, ¿eh? A la carga Empiezan a buscar DK se va a ganar otro duelo Al parecer el Legion Commander Duelo tranquilo Y listo Wish que se lleva el kill en todo caso Y ya empieza a salir un poquito más la escuadra Ahí está ¿Dwish? Nivel 12 ya El Tornado con el Skull Snap No va a haber castigo para este señor Aguanta lo que puede Le coloca No, él mete oro Llega también el Fishing Field El castigo para dos Chuben problema junto con BCM No va a llegar el duelo Y el castigo para este señor Está muerto Llega también las arañitas Diem que pega Diem que castiga Decide con el Samusor Mientras que ahora justamente BCM y Braggio no proceden La regeneración que aparece justamente ahora Mientras que ahí En la partida está pareja en cuanto a kills Ojo con Skylar Le cancelaron el bling Bien ahí con el Bushwap ¿Qué hizo? El Tornado El Meteoro también Y el Legion que se va a comer absolutamente todo La Mirana que ya no tiene brinco A ver si la Mayden lo ayuda un poco con el Frostbite Moonlight Shadow en cualquier momento Va a terminar llegando la detección O no Y ahí está el Bushwap nuevamente Y el equipo de la escuadra de OG Richie Encuentra de alguna manera algo desordenado a Monaspa ¿No? ¿Tú verás? Pero no sabe que tampoco la... 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 La Hoodwap está muy alejada Se dio cuenta que sí estaba alejada Porque rompieron el center justamente Pero creo que no va a conseguirlo No lo consigue Y ahora lo único que va a conseguir es su muerte Aparece la Marcy El de acá está muy cercano El castigo para Nandet Colesnap con el Tornado EMP Iceball también con el Sprout Y aguanta como puede Prácticamente muerto también Van ahí con todo en contra de Chu La beca B de Witch Va a aguantar Chu Como puede con el Seki Con el rebound para atrás Ese golpe letal Y ese golpe para Witch Que va a buscar ahora Contra Yurai Que tiene por ahí la ejida de Immortal Yurai que aguanta La Hood no llega La Hood no llega La Hood no llega Parte superior del mapa Mientras que Wish también está solo Ojito con Wish Lo quieren buscar Lo van a iniciar El Rato of Nandetro Con el Bush Joaquin el castigo Pero este señor Lo que aguanta demasiado La cana de su perfecta Es el kill Para Vision Que buena Bien coordinado de parte de la escuadra de OG No No Ojo Yurai Yurai El clean Lo cancelan Justamente ahora El rebound De la mar Si El uniris El Seki El Bush Y ya está muerto Toda la ventaja Que tenía Ese duelo No lo va a matar Pero puede ser Que llegue algo más Para poder apoyarlo Exacto Uy Ojo El Spout Llega también Yurai En la parte superior El castigo Pero decide O sea Spartan En problemas El equipo Demonafa Spartan Que tanto de aguantar Pero el castigo De Yurai Será letal Y van a hacer El Bush Wagon Lo agarraron Lo atrapan Con el call snap También se ayuda En toda la cara Tiene que forzar La BKB Mientras que ahora Si Diem A Diem creo que Le han agarrado Estos dos días Bueno Es ahora o nunca Si le sale algo Cuidado con la maiden El Glimmer Va a terminar cayendo Lamentablemente Lo vieron al resto De los jugadores Diem se han encargado De que Va a tratar De perseguir El Legion Commander Conecta el duelo Por otro lado Muy arriesgado El Dispose A ver si llega Consigue muy bien El duelo Mientras que ahora Problemas En el Temir Pero a ver Si hacen algo Porque Yuragi Se va a retirar De ese teamfight Diem que va a terminar Cayendo Y se viene con toda La escuadra de Morafas A ver con el señor Nande Que busca lo de suerte Y no había nadie más ahí Se llevan la vida De dos cores La parte de Top La Rock Impact Es el castigo Mientras que la Unión Con el duelo Atraparon también A este señor Se mete con todo Mira como aguanta Mira como pega Es el castigo de Skala Con ese Freezing Field Llega también el R5 Aparte de Witch Van a ir con todo Llega también el grande El Splitter Yuragi no tiene forma De esa Para el largo Y todo el carry Eso murió Yuragi Van a hacer tremajas Y ahora El equipo de Monazpa Llegó el Hard Carry Llegó tu Hard Carry Llegó tu carry Mientras que el Nande Cacigo aguanta DM El Bushwalk Impact En toda la cara Mientras que el Trata de aguantar Son 10 segundos Para esa ejida De inmortal BCM Que aguantaba Justamente ahora El Splitter Para atrás Con esa Over Golem Lane Por parte de Nande El Tornado Con el EMP El Cacigo para atrás La BKB forzada Mientras que el Nande Tiene toda la cara En contra de BCM El Splitter también A su favor El duelo En contra de Chu también Es el equipo de Skala Que tiene que forzar Ahora No tempran aguantar Vean con todo por ahí También Este Como Nande En problemas Pueden atacar Van a buscar a DM también Y puede ser triple Van a buscarlo Y van a ir por el Esparta Justamente ahora Cuatro bajas Para el equipo de OG Y el equipo de Monazpa Mi estimado Pleggy Va a llevarse la barracas Y quieren ir ahora Por la parte de M Todo medio No hay buybacks No va a ir baba Justamente DM Fuerza ahora No tiene nada que hacer Roto ser el equipo de Monazpa Y es llevar a la barracas En la parte medio Y igualaron la serie Justamente ahora Llega la parte inferior Está condicionado El equipo de OG Justamente El Glyph Activado Esparta Lo atrapan Glimmer Que para atrás Le colocan El Predator Pero está más que muerto Es el kill Para Yudani Con la colita A esa Legion Commander Wich que se mete Con todo el chubo El Dragon Tail Llega también El Arrow Está muerto El Arrow Se va a escapar Y siempre Pero ya lo vieron Al parecer Ojito Se escondió Se escondió Ni siquiera lo vieron Skylar muy cercano Por la espalda Lo agarran con todo Por ahí a Yuragi Que va a poder aguantar Un poco No señor No Lo que pedo Y adiós señor Muere Yuragi Y se paga inmediatamente La Brutmobile Y la Marcia Que no tienen baba Y va a terminar cayendo También Esa Hoodweed Es hora de buscar Al resto de jugadores Solo quedan dos Yuragi Yuragi Cobró venganza Sobre Legion Y salió Y el Gigi Te lo dije Te lo dije Y te lo recontradije Te lo canté Que Monaspa Por lo menos Iba a sacar un juego Y podía ser el resultado Que pocos creían Que el 2 a 0 Podría salir Richie